Bueno, ok. Son canciones que marcan la infancia, los sentimientos, hacen recordaciones a personas especiales y todo. Había una ventana gris, adentro una mujer feliz, de unos ojos negros y de risa loca, y lleva en el cabello una flora de abril. Yo la veía cantando en las tardes de invierno, ay yo la soñaba tirándole flores al viento. Y yo le cantaba y a ella, ay le gustaba que yo le cantara. Y hasta me dijo una vez, haz unos versos por mí. Y aquí tienes, estos me salen del alma. Y ven por Dios a mí, y canta mi canción. Ay te voy a entregar a la flor, caí por ti, amor. Ven por Dios a mí, canta mi canción. Ay te voy a entregar a la flor, caí por ti, amor. 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 Cuando los managers se reportan son una vaina estupenda. Eso es comida. Más con los bailes y todo. Eso es comida. Salud. Y caer a lo lejos, en el mar un lucero, y en su barca se fue un pescador. Allí lo encontró, lo ha sacado del fondo del mar. Y a su amada se lo fue entregar. Y se quedó, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. Y ella le entregó su amor, que iluminaba el corazón. Pero tú no quieres entender mi vida. Ay ya lo he hecho todo, y me voy sin ti. Yo la veía, cantando en la playa y bailando. Ay yo la soñaba, volando entre pájaros blancos. Y yo le cantaba y a ella, ay le gustaba que yo le cantara. Y hasta me dijo una vez, haz unos versos por mí. Ay aquí tienes, estos me salen del alma. Y ven por Dios a mí, canta mi canción. Ay te voy a entregar a la flor que hay por ti, amor. Ay ven por Dios a mí, y canta mi canción. Y te voy a entregar a la flor que hay por ti, amor. 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 Amor